¿Qué es la Nación y la Provincia? Yo creo que hoy en día nuestra provincia y nuestro país está viviendo un momento muy especial y por suerte con un gobierno nacional elegido democráticamente y por un gobierno provincial también con un alto porcentaje que se ha elegido popularmente, podemos tener esta concordancia entre la Nación y la provincia y trabajar coordinadamente con otras áreas del gobierno provincial como es educación, como es la justicia, como es desarrollo social y los derechos humanos para nosotros son reglas fundamentales a tener en cuenta en cada uno el desempeño que se va realizando desde el Estado provincial. Nosotros decimos derechos humanos institucionalmente y como política de Estado funciona desde el 2003 en Misiones y esa línea de trabajo la venimos realizando con mucho empeño y con mucha solidaridad, si se quiere, y protección en cada una de las familias de nuestras misiones, no solamente de posadas sino también del interior. Anteriormente tenía un cargo subsecretaria donde desarrollamos y queremos seguir desarrollando una política de integración, una política de otorgar a los tres poderes el lugar que le corresponde, pero también nosotros sumarnos a esa tarea que es la de proteger y respaldar la política en donde los derechos son tenidos en cuenta y todas las personas sabemos que son sujetos de derechos, por lo tanto cuando se otorga una vivienda, cuando se le da una educación pública y gratuita a una persona, cuando son protegidos es ese beneficio que por suerte tiene la persona y hoy en día con situaciones muy difíciles como la emergencia alimentaria, porque sabemos que es una cosa muy triste pero es así, la estamos viviendo, la estamos padeciendo todos los argentinos y nos estamos organizando de tal forma de que todos tengamos intervención en estas situaciones. Derechos Humanos es una área muy amplia, no solamente lo de memoria, verdad y justicia, sino también áreas que hacen a lo social, a lo que hace lo educativo, a lo que hace la atención inmediata en la práctica ciudadana, en invitar a cada ciudadano, a cada ciudadana, de que participe activamente de la política, no tenerle miedo a la política, respetando lo partidario. Pero la política como regla fundamental de la práctica ciudadana. Uno por ahí dice, ante determinadas circunstancias, no sé, carencia alimentaria está el Ministerio de Desarrollo de Bienestar Social, ante la falta de vivienda está el IPRODA, ante distintos, no sé, problemas educativos está el Ministerio de Educación, es decir, de alguna forma Derechos Humanos lo que intenta es articular cuando encuentra alguna carencia o alguna situación entre todos esos organismos con las personas. Claro, trabajar con organizaciones sociales también, organizaciones vecinales, clubes barriales, tenemos una experiencia maravillosa también con otras instituciones del Estado como la Universidad Popular, que son oficios de dos o tres meses y la persona tiene un oficio, se le tiene en cuenta su desempeño y su habilidad para poder ayudar en su casa, para poder ayudar a la familia. Yo creo que esas son cosas que no en todas las provincias se da. Hace poco estuve participando de la entrega de certificados de personas de legados barriales, de clubes, en donde se han recibido de carpintero, de arreglar artefactos del hogar, trabajar en la parte de pintura, y son oficios que hace la dignidad de la persona para que dice, yo sé hacer esto y puedo trabajar y puedo ayudar a mi familia en esto que aprendí. Gratis, que tuve la posibilidad de tener un desempeño, digamos, ser estudiante y recibirme y graduarme con un título universitario para instalar aire acondicionado, para ser pintor de un edificio, de una casa, y eso yo creo que tiene mucho valor. Y no, vuelvo a repetir, no en todas las provincias hay, existen estas situaciones. Entonces, eso hay que fortalecer, por ejemplo. ¿Y con qué universo de gente en la provincia están trabajando? ¿A qué cantidad de gente están llegando con todas las actividades? No sé la cantidad, recién asumo, o sea, todavía no... Pero en general, digamos... Pero yo creo que nosotros como subsecretaría hemos trabajado en barrios muy importantes de posadas, con las fuerzas de seguridad, con los foros de seguridad, con lo que significa, digamos, cuando el barrio, por ejemplo, el barrio Don Pedro, donde hemos hecho un desempeño muy interesante, con viviendas otorgadas por el IPRODA, a familias que tienen un alto porcentaje en niños con discapacidad. Entonces, se priorizó la entrega de viviendas a ese barrio. Pero después, ¿qué pasó? Falta mantener la casa, falta regularizar el tema del agua. Entonces, le acompañamos en las gestiones que debe realizar el vecino. No es que nosotros hacemos por el vecino. El vecino tiene derecho a aprender y a conocer cómo se gestiona para vivir dignamente. Entonces, nosotros lo que hacemos es decirle, mira, vos sabés que hay una oficina de la IPRODA, o hay una oficina donde se regula el tema del agua acá, en que vos tenés derecho como persona a hacer tu reclamo para todos tus vecinos. Pero hay que organizarse. Nunca solo, siempre en forma colectiva. Nadie se arregla solo. De una forma va canalizando, digamos, y articulando lo que es la demanda social. Exacto. Por ejemplo, la justicia. Nosotros tenemos en nuestra provincia la Dirección General de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos. Es un área fundamental que hay delegaciones en el interior de esa área. ¿Qué hace esta área? Lo que hace es hacer de intermediario ante la solicitud que tiene el vecino o la vecina de la justicia, sea caso de violencia, sea caso de inseguridad, sea caso de tantas necesidades que hay que estar atendiendo nuestra justicia pisionera. Y lo que hace, que está a cargo del doctor Fabián Audín, lo que hacemos con el doctor Fabián Audín es hacer esta mesa de trabajo, digamos, y decirle, bueno, tiene que funcionar en el barrio, tiene que funcionar en el interior. Por ejemplo, San Vicente tiene que haber una delegación que ya la hay, de acceso a la justicia y derechos humanos y que le facilita a la persona en saber qué tiene que hacer. Porque no es fácil estar en el Superior Tribunal y decir, ¿y dónde me voy con el numerito este que me costó conseguir a las 6 de la mañana? Eso tenemos que tratar de acomodarlo de tal forma que la mamá no deje solo a sus hijos en la casa porque tienen que hacer un trámite judicial, sino que va la justicia al barrio. Va el abogado que nosotros llevamos como mesa de trabajo al barrio, a las reuniones con las organizaciones sociales y puede asesorar a la gente, decirle, bueno, no tenga miedo, la denuncia se hace así, esto se puede regular de esta forma, de acuerdo al grupo de trabajo de abogados que tiene la justicia y se hace realmente una relación muy importante y de necesidad que hay. Eso es la justicia. La seguridad con los foros de seguridad son personas que son designadas desde la municipalidad o desde el área que corresponde que están recibiendo a diario la falta de seguridad en los barrios. Y ahí canalizamos a través de las conversaciones como derechos humanos que somos de saber por qué no se respondió a ese barrio, qué pasó con ese compañero o esa compañera que está a cargo del foro de seguridad que no dio respuesta. Entonces faltó más acompañamiento y ahí estamos. Se terminó el trabajo en la oficina. O sea, yo creo que la oficina, lo burocrático, tenemos que ahora dejar un poquito de lado y ponernos todos a trabajar junto a nuestra familia, sea de posada y sea del interior. También en el tema tierras, ¿no? Trabajan mucho o van a trabajar mucho. Eso estoy conociendo. Estoy conociendo el tema del desalojo y todo que me parece que hay que acompañar a la justicia y a la fuerza de seguridad. Es la justicia la que tiene que estar a cargo. Nosotros nada más que nos ponemos a disposición como militantes y como compañeros de trabajo que somos ante los jueces y ante las personas que lo definan, digamos, las situaciones, particularidades en cada uno de los casos. Nosotros no podemos definir y tomar decisiones. Las decisiones se toman en forma colectiva. Bueno, y le quiero preguntar, ¿cuáles serían los dos o tres ejes fundamentales, digamos, de lo que usted está planificando para estos próximos años? Tenemos un eje fundamental y de mucha importancia que es la función de género. La participación de la mujer, la mujer misionera, desde todos los ámbitos. No solamente la vecina de Posadas, sino también la mujer que trabaja, la mamá que trabaja en la colonia, que está la productora, la que sostiene, digamos, que es el sostén de esa familia a través de lo que produce diariamente. Y queremos darle el valor que corresponde. Nosotros, como mujeres, por supuesto, con el compañero al lado, porque trabajamos a la par con el compañero, pero la mujer es como que se adelanta, digamos, a las situaciones. Pasa con las mamás. Cuando la maestra llama a la escuela, quien va primero es la mamá. Generalmente es así. Lo ideal sería que vaya la mamá y el papá. Cuando falta la comida, la que hace la huelga de hambre porque no le pagan lo que le corresponde, generalmente somos las mujeres las que... Y por historia. Si hacemos un poco de historia en nuestra Argentina, tenemos muchas mujeres que han sido valientes y que han luchado por las otras mujeres. Y de ellas tenemos que aprender también. Leer más, tener más conocimiento del tema. No es solamente lo electoral. No es solamente... Bueno, terminó la campaña, ya terminó la... No, acá tenemos que trabajar día y día sin descanso para que esas mamás tengan lo que realmente sean valoradas en su trabajo y tengan realmente la defensa plena de su género, pero con nuestro acompañamiento y con la responsabilidad y el compromiso que tenemos nosotros hoy desde el gobierno provincial. Género, ¿qué más? Educación. Educación emocional, un área que nos llega muy de cerca porque llega a todos lados, no solamente a la escuela o a los docentes, sino que llega a todas las áreas. La empatía, la falta de tolerancia, la falta de concordia, la falta de tener paz ante situaciones muy difíciles que estamos atravesando. Entonces, tenemos por ley aprobado la educación emocional. Ahora queremos estar más cerca, más cerca de los grupos sociales, de las organizaciones sociales, y para eso se debe generar el conocimiento y la empatía que tenemos que tener. No es fácil estar ante tanta demanda y tener tanta responsabilidad del Estado provincial. Nosotros tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser respetuosos de la persona a quien viene a pedir ayuda y ponerla, de decirle que no está sola, que nosotros estamos acompañando a esa situación. Para eso hay que fortalecer y sobre todo las organizaciones sociales, ¿de dónde venga? Desde la organización barrial, desde una organización de una iglesia, el tema de las adicciones. Pero, por ejemplo, en educación emocional, hay una ley de educación emocional, hay un ministerio de educación. ¿Dónde entra Derechos Humanos ahí? Eso es lo que quiero ver. ¿Cómo es la articulación? Nosotros vamos al Ministerio de Educación también. Vamos y fortalecemos esa educación. Tenemos que trabajar en conjunto. Vuelvo a repetir, solo nunca. Nosotros vamos y nos ponemos al lado de la persona que sabe cómo manejar la educación emocional y convocamos a las organizaciones sociales, sea de donde vengan, para que ellos entiendan cómo se dan esas relaciones y ponerse en el lugar del otro para poder de ahí emprender un proyecto, una nueva alternativa que estamos todos juntos en esto. Bien. Es sentir la necesidad del otro también. Y el tercer tema, me dijo, género, educación. Y después seguimos con la Subsecretaría de Derechos Humanos Integrales, con lo que significa la Subsecretaría de... No me estoy acordando el nombre ahora. Inmigrantes. El tema de... Porque somos una provincia de frontera. Claro. Hay una necesidad de hermanarnos con nuestro pueblo paraguayo, con nuestro pueblo brasileño. Tenemos familia, tenemos amigos del otro lado. Cuando vamos a pueblos que son limítrofes nuestros, nos encontramos con que tenemos que trabajar con migraciones porque a veces es nada más que ir a festejar un cumpleaños enfrente porque tenemos la tía, la abuela que vive allá enfrente. Y bueno, esa relación de hermandad no se debe perder nunca. Más allá de los controles necesarios que hacen las instituciones referidas a esto. Pero esa hermandad es la que queremos fortalecer. ¿Quién no tiene un amigo, un conocido o un pariente en el Paraguay, por ejemplo? O en el sur de Brasil, digamos. Y respetar la lengua y nuestros pueblos originarios, por sobre todas las cosas. Respetar ese respeto y de ellos aprendemos un montón. Son nuestras raíces. Ministra, ¿qué está pasando en el Ministerio ahora? En estos días se han notado en las redes sociales turbulencias, denuncias, ¿cuál es el conflicto y cuál es la salida de esta situación? Yo no llamaría conflicto. Lo que estamos haciendo es un ordenamiento. Convengamos que yo, como Ministro de Derechos Humanos, asumo el martes al mediodía, juré. Sí. Me reúno con el gobernador Herrera Huat, donde empezamos a armar, bueno, saber qué personal, con qué recursos humanos contamos, cuáles son los recursos que tenemos y, por sobre todas las cosas, respetar al trabajador. Obviamente, en Derecho Humano, respetar al trabajador. Todos tienen sueldo, todos tienen aguinaldo, todos van a tener vacaciones, como debe ser. Las áreas que vamos a sumar, qué es género, qué es educación, y todo, también se está ordenando. Son decisiones políticas las cuales yo, con la lealtad que siempre me destaco, hacia el movimiento renovador, como es jurado por la lealtad del movimiento renovador. O sea que para mí es muy importante esto, porque si no, esos desencuentros nos llevan a que las políticas no se desarrollen normalmente y con regularidad. Entonces, ahora, en este momento, estoy reuniéndome con cada una de las personas que están trabajando en el ministerio en forma individual. Y yo hablo mucho de lo colectivo y lo estoy haciendo en forma individual, porque yo creo que tienen derecho también a ellos a expresar sus necesidades, dónde se desempeñen mejor. Hay que trabajar, 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 y trabajar es la única forma que podemos seguir adelante en esto, poner todo el empeño en lo que le corresponde y en lo que le corresponde a cada uno. Una de las cosas que trascendió es que había muchos adcriptos y que de alguna forma se le pidió que cada uno volviera a sus lugares originales de trabajo. ¿Es así? Hay una norma administrativa. Yo vengo de, también fui delegada de los trabajadores provinciales, fui delegada sindical en mi época y hay una normativa administrativa que el que es adcripto pasado un tiempo, que yo no sé ahora la ley cómo lo dice, pero tiene que volver a su lugar de trabajo y después vuelve otra vez a terminar, pero es una cuestión de arreglar. ¿Se los convoca? Claro, ¿se los convoca o no? La persona dice, no, yo prefiero quedarme donde vengo. Eso ya define el trabajador o la trabajadora. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, hablando con cada uno a ver cómo está su situación. Hay muchos adcriptos de otras áreas del gobierno en donde se respeta la decisión del trabajador, pero sí tenemos que cumplir con la normativa, que es obviamente mandarlos al lugar de origen sin perder su aguinaldo, sin perder su sueldo, sin perder su... Si nadie pierde el trabajo. No, no, no. Pero usted está reordenando. el que le falta al trabajo que al que tiene trabajo. Sinceramente es así. Yo me preocupa cuando se cierra una fábrica, cuando se cierra un lugar de trabajo, cuando veo esas colas enormes en lugares de trabajo, eso sí que es muy triste. Y ponernos ya... Los otros ya tienen sueldo del Estado, digamos. Sí, son empleados estatales y lo van a hacer. Estén donde estén lo van a seguir siendo, digamos. Tienen jubilación, aportes jubilatorios. No se esperaba esta reacción a usted de esta situación. No, no, porque evidentemente hay una falta de conocimiento del tema. Evidentemente una de las cosas que yo siempre respeto es el derecho al trabajo y el que no tiene trabajo ver cómo miércoles hacemos porque es muy triste llegar a tu casa y decir no conseguí trabajo hoy y está changueando. Recién hablábamos con compañeros de trabajo que hay lugares en donde se van a pescar pero para comer, no para vender o por hobby o por deporte. Necesitan sacar, pescar para poder comer al día, digamos, y eso es muy grave. Mañana tenemos la reunión de emergencia alimentaria con organizaciones sociales y con compañeros de trabajo. Yo creo que esas cosas son muy importantes y a diario nos debemos reunir para ver cómo espaleamos esta situación que no va a ser fácil. Bueno, finalmente le quiero preguntar durante el gobierno de Néstor y de Cristina hubo una creciente participación de las organizaciones sociales incluso en la mesa de debate de cómo tratar algunas problemáticas de hecho ahora ya para la emergencia alimentaria para una serie de cosas también están convocados. ¿Cómo se va a articular eso a nivel provincial con lo nacional que vaya a venir? En este momento nuestro gobernador está justamente en Buenos Aires y yo creo que van a haber nuevas directivas también pero siempre atacando a esto a la falta de alimento a la falta de nutrición de nuestros niños y que la calidad de la nutrición que es lo que hablamos. Y paralelamente lo que hablábamos en la última reunión es también saber la estadística de cuántos desnutridos tenemos si mejoró o no mejoró si sirvió o no sirvió. Hay que hacer una constante evaluación en el trabajo que vamos realizando porque por ahí hablamos mucho de comidas que no son lo suficientemente nutritivas para nuestros chicos y que bueno tenemos una producción muy buena y que ya se está trabajando en la feria franca digamos dándole lo óptimo y lo necesario para que el chico tenga un desarrollo en lo físico y en lo intelectual. Un chico que no está bien alimentado no podemos pretender de que tenga una enseñanza regular y que sea un estudiante el día de mañana un buen estudiante sino sabemos que el cerebro de la persona se desarrolla hasta los 20 años por lo tanto nuestra responsabilidad no solamente llenarlo de comida sino que lo que lo que llega a su casa a su hogar sea lo suficientemente nutritivo y dejemos los comederos y los merenderos dejemos que el chico tenga la posibilidad de lo afectivo que es un alimento muy importante que coma con la mamá y el papá y sus hermanitos en su casa si le damos todo lo material y no le damos lo afectivo el chico está otra vez no sirve no sirve no sirve